Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para poolfinanza.com Blog dedicado a la capacitación de traders a través de la técnica de precio-volumen Hoy es viernes 4 de marzo, no es una semana más, un fin de semana más Es un cierre de semana bastante especial porque finalizamos el aula práctica de febrero Y el lunes estamos comenzando con el aula práctica de marzo A propósito, quien quiera realizar el aula práctica que dura una suscripción mensual todos los días Lo puede hacer incluso hasta el lunes para cualquier consulta Consulta, dejo el link acá abajo o pueden escribirme a poolfinanzas.com Muy contento por el avance de muchos alumnos Realmente en todo lo que fue el mes con los alumnos nuevos que tuvimos en febrero Se vio un avance muy interesante Pero también muy contento porque muchos alumnos ya después de un buen tiempo De 2, 3, 4 meses de aula práctica ya están pasando en real Y a veces, por ahí uno quiere, por supuesto, es una empresa que estamos montando, ¿no? Involfinanzas Uno aspira a tener mayores alumnos Pero también están aquellos alumnos que dejan de estar en el aula Porque ya pasan a operar en real después de un tiempo de estar practicando en el aula práctica Y realmente es un orgullo Es un orgullo que hayan llegado al aula práctica con pocos conocimientos Con muchas dudas, muchas ansiedades No logrando la consistencia Y en 3 meses, 4 meses ya estén operando en cuenta real Y ya estén dando el paso de operar por sí solos En lo que es este difícil mundo del trading Y la verdad es que estoy muy contento Hace unos días hice una encuesta con todos los alumnos del aula práctica Que tienen resultados parciales En cuanto a cómo consideran ellos la enseñanza del aula práctica Y lo pueden ver en este recuadrito que les va a aparecer por acá arriba Tienen más del 90% de aceptación de excelente Con lo cual, la verdad es que estoy muy contento Porque lo que estamos dando en el aula sirve para mucho Y lo que siempre me propuse es Tratar de transmitir lo que sé Tratar de enseñarles a quienes quieran aprender Y demostrarles que se puede tener resultados consistentes Con mucha paciencia, con mucha práctica Y bueno, el resultado de la encuesta Creo que quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien En cuanto a la enseñanza Que es lo que realmente me planteé hacer Cuando empecé a compartir el sistema Mi forma de ver el mercado Con algunas cosas propias Pero obviamente los sistemas ya están casi todos hechos Lo que hay que hacer es adaptar a uno Un sistema a su propia personalidad E ir tratando de mejorarlo Y nosotros lo que hicimos en el aula práctica Fueron viendo también como Como fuimos muchas veces avanzando En lo que es detectar falsas señales Que creo que es lo más importante del trading Es saber cuando te van a engañar Para no entrar Y es lo que siempre transmitimos en el aula práctica Así que bueno, muy contento por aquellos alumnos Que no siguen en el mes de marzo Pero porque la mayoría de ellos Ya están arrancando el real Y ya están por dar sus pasos Tienen que hacer su camino Así que muy feliz por ellos Muchísimo éxito para todos Cualquier duda saben que estoy para lo que necesiten Y bueno, vamos a ver con esta El lunes Comenzando el aula de marzo Con nuevos alumnos Y también con muchos alumnos Que también siguen con las tutorías Desde ya les digo que Con mucha paciencia Mucha práctica Van a ver los cambios En el primer mes Es un mes de adaptación A partir del segundo mes Ya empiezan a notar la diferencia en el trading Y es increíble Cómo cambian su forma de hacer operaciones Cómo cambian su forma de hacer trading Es impresionante Por supuesto, por suerte Para mejor Así que bueno Quien quiera sumarse en el aula práctica de marzo Bullfinanzas.gmail.com O venir a la página Bullfinanzas.com Acá en la parte de nuestro curso Tienen toda la información Necesaria Hasta el lunes inclusive Hay tiempo para ingresar Esto fue todo Buen fin de semana Disfruten de la familia Hagan deporte Despejense un poco del mercado Y nos vemos el lunes Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!